Sean bienvenidos a mi canal. Hoy conocerás 25 cosas que quizá no sabías de Carmen Villalobo. 1. Nombre completo, Yorley del Carmen Villalobo, Barro. 2. Nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. 3. Inició su carrera en el programa infantil Club 10. 4. Su primera telenovela fue En Amor a la Plancha, en 2003. 5. Reconocida internacionalmente por su papel de Catalina Santana en Sin Senos No Hay Paraíso, serie del 2008. 6. Seguramente no sabías que es la segunda Catalina que interpreta, ya que en 2004 interpretó a Catalina Urdaneta. 7. Realizó papeles divertos en Decisiones, de Telemundo. 8. Su actual pareja es Sebastián Caicero. 9. Actor con el cual compartió rol protagónico en Niños Ricos, Pobres Padres. 10. Fue parte del elenco de El Señor de los Cielos, interpretando a Leonor Ballesteros, de 2013 a 2015. 11. Su lema en la vida es El que persevera, alcanza. 12. Colecciona zapatos. 13. Su comida chatarra favorita son las papas fritas. 14. Fue reportera digital de Premios Tu Mundo en 2016. 15. Apareció en Recuerdos o Alucinaciones de Miembros del Elenco. Y fue parte del gran final de temporada, en Sin Senos No Hay Paraíso. 16. Este año volverá a interpretar a Catalina Santana, como protagonista de Sin Senos No Hay Paraíso. 17. A pesar de su enamistad con la Diabla en la serie, en la vida real son muy buenas amigas. 18. Cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram. 19. Ama bailar. 20. Incursionó en el teatro destacándose en obras como Taxi 2, Nos Vamos o Nos Venimos y Todos Podemos Cantar. 21. Protagonizó su primer película junto a William Levy, la cual se titula El Fantasma de Mi Novia. 22. Frenda de ropa que más usa son faldas o vestidos cortos. 23. Música que siempre escucha. Música tropical, salsa, merengue, bachata o vallenato. 24. Amor platónico, Johnny Depp. 25. Parte favorita del cuerpo, piernas, su sonrisa y abdomen. 25. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta al artista del que te gustaría hablemos en próximos videos. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto.